La problemática que nosotros tenemos es esas cloacas que vienen del barrio del frente, porque ni siquiera al menos nosotros estamos tapados aquí. Entonces, no podemos sentar ni siquiera a la puerta, porque los carros nos bañan, nos bañan de esa agua podrida, pues, nos bañan y hay niñitos recién nacidos allí, que tienen salpudidos, las plagas y todo eso. Y después decidimos, decidimos por nuestra cuenta, abrir un canalcito ahí para que llegara a la cloaca, a la cloaca, puede presentar a la cloaca ahí, mi amigo, a la cloaca ahí, para que más o menos el agua cayera ahí, siquiera para que quiera estar en Navidad, tener Navidad, seco allí, disfrutar con nuestra familia, pero así no se puede. Entonces llegó la alcaldía y dijo que no, que no se podía, porque eso no se puede, no sé, porque la verdad que yo no estaba presente, estaba presente era la señora, y entonces no sé qué vamos a hacer. Dijeron que ellos venían a reparar eso y fue un FAO, no vinieron. No sé con quién contamos nosotros para poder arreglar eso. Tenemos un nuevo alcalde, un nuevo gobernador, que por favor vengan en auxilio de nosotros, porque este es un auxilio, porque ya tenemos ya, ya vamos como para dos, tres años con esta plaga aquí, con este martirio que nosotros tenemos aquí frente a la casa. Yo tengo a mis niños enfermos ahí también, que le han dado dengue, paludismo, por caso no, el agua que tenemos aquí frente a mi casa. Como dijo el señor Manuel, nosotros abrimos una canal para que el agua saliera, y entonces ahí mismo mandaron a llamar a la alcaldía. Ahí mismo la alcaldía llegó y dijo que no, dicen eso así, que mañana temprano vamos a venir, vamos a acomodar esto, meter unos tubos, tal de cemento y eso. Y yo me ofrecía hacer un jarepo, una cosa, para que, con interés que me hicieran eso, pues. Pero mira, a ver, ya tenemos tres días y no han venido nadie. Pero si nosotros vamos a picar, entonces vuelven a venir otra vez, ¿verdad? Entonces no es justo, entonces nosotros quiero pasar una vida bonita, limpia, una comala bonita, no comala, tú sabes, sucia.